Soy trabajador comunal de aquí del municipio de Las Tunas y estamos aquí en la obra, esta obra aquí estamos en el parque temático, es una obra en la pérgola del parque temático donde es una obra que se está haciendo nueva, donde ella no se le ha dado terminación, pero bueno, ella con todo lo que se le ha hecho, las siembras de plantas que se le han hecho, que cubran toda la pérgola, ya habrá que tener un paisaje al parque, ya cuando se termine la obra, ya será, pero hasta el momento, bueno, una obra bastante bonita para la ciudad, y como esta y otras más, como la casa insólita, que se han hecho para las avenidas de la ciudad, que se han renovado las plantas, se le han hecho otros trabajos de jardinería y eso para embellecer más la ciudad y para vivir en un entorno, en una ciudad más bello, más placentero.